que tal? a que sabe? a pollo a que sabe el suri? tendrías que probarlo pues para que sepas a que sabe, es un sabor agradable algo que no te podría explicar, como te digo, tendrías que probarlo para que sepas ¿cuál es la forma de que usted suele comerlo? ¿lo albaza? no, simplemente se le quita como las vísceras que tiene y se le pone al sartén y se fríe con su propia grasa ¿la acompañada al sanguí y todo eso o no? claro, con su plata, con su yuca ¿quién no ha escuchado hablar del famoso suri? estos gusanitos con apariencia inofensiva y de aspecto bonachón que constituyen parte de la exótica gastronomía de nuestra querida y amada selva generalmente los vemos así pero, ¿se han preguntado alguna vez de dónde y cómo los adquieren? hoy acompañamos a un ciudadano de nacionalidad japonesa precisamente para averiguar la respuesta a estas interrogantes vamos por la ruta del suri para ello nos trasladamos a la ciudad de yurimaguas la perla del huayaga estamos yendo en busca de suri vamos a ver cómo nos va estamos acompañados aquí de nuestro wauki de hecho, mi amigo japonés y aquí y nos acompañan también nuestros guías para ver de dónde procede lo que es el suri en la propiedad del señor Linares caminamos un buen tramo encontrando a nuestro paso diversos elementos que llaman nuestra atención como este caserón de termitas mejor conocido como comején este es el comején este es el comején acá encontramos la caña de monte o sacha huiru este es el duro este es suave tiene una flor muy particular ¿dónde? el sacha huiru esto sirve como remedio para algunos niños que sufren de bronquios cuando lo chupan no caminamos mucho hasta encontrar este árbol de aguaje en medio del bosque que fue derribado hace aproximadamente mes y medio con el propósito de convertirlo en el hábitat de los tan solicitados suris uno de los lugareños nos explica la procedencia del gusanito tan apetecible mira vean este animalito este animalito es el que deposita los huevos aquí en el tronco del aguaje y sus hijitos son el huevo ya termina y quedan los suris ah o sea que ese es el papá del sur ese es el papá del sur acá lo conocemos como molotoba ese animalito ese es el papá o mejor dicho los molotos ajá ahí está eso te hace este huevo y hay huevo y este es el vuelo ah bueno el vuelo ha dejado su huevo ahí para tener una buena cosecha por llamarlo de alguna manera es necesario que el árbol caído del aguaje constantemente se riegue con masato esto hará que las o los molotoas depositen más huevos consecuentemente habrá más suris para cosechar de un vuelo ¡esino! y y y y y y y y ¡A ver, Pepe! Mira, está bien, mira. Mira, no va a pasar. ¡Esto! Así se goza con el suri. Es bien limpio, eh. Este es bueno. Está para el agua. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Sí, se me mande. A ver, cómele, Pipo. Oye, pero está gordito, ¿no? Sí, sí, esa, esa. Así cuando está, se le cosecha. Cuanto más húmedo el tronco, mejor se desarrollará el suri. ¿Como ponen ahí? ¿Como ponen ahí, ah? ¿Cómo tenés ahí, ah? ¿Qué dudo, no? ¿Qué dudo, no? ¿Habéis pasado? Es una pega, esponja, esponja. Ahí está, tirado el tío. ¡Vamos, disparado! ¡Vamos, disparado! ¿Vamos, tirado, también te van? Aquí está, tú. Solo metes tú, tú. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es evidente que por estos días no es temporada de suri, pero de igual forma encontramos algunos que hicieron muy feliz a Tetsuo Ota, pues había cumplido con su objetivo de conocer el origen del suri. Esto queda pegado en tu labio. ¿Qué tal? ¡Ferico! ¿Nunca comiste? No, crudo, no. ¿Risco? No. La piel no se come. La piel no, pero un poco grueso. La danza del suri con los hijos de... ¡Lamas! De igual forma encontramos algunos suris que pasado el tiempo se alejaron del centro de la corteza, para dirigirse al exterior del tronco. Aquí se realiza la metamorfosis, que dura un par de semanas, para luego convertirse en molotoas o papazos, cumpliendo así su rol en pos de garantizar la continuidad y existencia de la especie. ¡Muy bien! 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 ¿Qué sabor? Aguanave. ¡Más que un mendón! ¡Araza! Pero un sabor a... Aguaje. Aguaje. Así termina nuestro encuentro con el suri. Es seguro que hoy aprendimos algo de esta delicia culinaria propia de la selva peruana. ¡Gracias!